Música Nadie es eterno en el mundo Dice en el don corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Música Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tromba ni la acción Música Cuando te lo estén despidiendo Con el último adiós del segundo No me lloren que nadie se te arreglo No me vuelven el sueño profundo Música 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 Gracias por ver el video.